Se ha producido compañeros un accidente, vean como ha quedado este vehículo con el parabrisas delantero totalmente roto, aquí se nota el golpe que ha tenido la persona, este vehículo venía obviamente a velocidad, ha golpeado con esta esquina derecha a la persona, la persona al golpearse ha roto el parabrisas y se supone que ha caído más adelante. Y vino un carro, no se ha dado cuenta, se ha levantado arriba. Sí, no sé si lograron escuchar compañeros, lo dice que estaban esperando a un vehículo del chosicano, a ver, estaban esperando un carro del chosicano y ¿qué pasó? Ella quería cruzar mientras estaba parada, el chosicano quería cruzar, entonces por este carril, venía un carro, lo levantó sin que se dé cuenta ella. Acá no hay cruce peatonal, ¿por qué? Porque uno baja del puente y el paradero está donde está este joven aquí, ahí se supone que paran los buses y al parecer la señora ha querido cruzar y el carro, creo yo, por la manera donde tiene la bolladura, ha venido por este lado de la izquierda y se ha encontrado con la señora, ¿no? Bueno, ya los bomberos, el escuadrón de emergencia también de la policía y la policía que ha estado desde un primer instante aquí en el accidente, han logrado ya colocar en una camilla a esta señora. Bueno, el vehículo que ha atropellado a la señora ya ha sido llevado a la comisaría, la herida ha sido conducida al hospital 2 de mayo, ya la policía va a abrir esta vía que es una vía rápida, por cierto. Nos confirman el nombre Sabina Goras Hilario, Goras con G, Goras Hilario, sí. Acá el policía nos acaba de confirmar este terrible y lamentable accidente. En resumen, lo que ha ocurrido es que ambas señoras, tanto la persona que nos declaró más temprano y la señora Sabina, habían venido a comprar mercadería, entonces nos dicen que la señora Sabina había bajado hasta este lugar para tomar el chosicano y al momento de querer cruzar, nos dice, vino el automóvil este y la atropelló. Entonces, no sabemos si es que había un vehículo estacionado acá que pudo haberle tapado la visión para cruzar. Bueno, por esta vía es solamente transporte público, entonces no entendemos qué hacía este automóvil pasando por acá.